Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Va a ser oficial estos días. Acuerdo total entre Juve y Barça por el lateral derecho portugués Nelson Semedo. La operación va a ser la siguiente. De Siglio Masjanic más 20 o 25 millones de euros por el portugués. Me parece una operación acertada mientras y cuando se fiche al lateral dest del Ajax. Todo apunta que esos 20 o 25 millones que va a recibir el Barça, aparte de los dos jugadores de la Juve, va a ser para invertirlo en el lateral estadounidense del Ajax. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Forza Barça